Sí, sí, bueno ya creo que cerca de las 7 estábamos un poco enojados, pero ya llegando al estadio nos tomamos con humor, estábamos todos hablando que nos acordamos mucho de cuando jugábamos en juveniles y había que llegar a cambiarse rápido y a calentar, pero nada, nos conocemos mucho, sabemos lo que podemos demostrar, lo que tenemos que demostrar, nosotros sufrimos mucho con lo último de quedar afuera del Mundial, fue algo muy penoso para nosotros por los años diferentes que habíamos logrado un gran nivel y nuestra meta era esa, era ir al Mundial y no lo pudimos hacer y ahora queremos revertirlo y tratar de llegarlo más lejos en esta Copa. ¿Cómo se sobreponen a los dos goles que anula Pitana, que van al VAR y que definitivamente podemos discutir uno, el otro no? Sí, sí, nos dijeron que uno estaba bien bueno para nosotros, pero bueno, desde que salió el tema del VAR se salen las cosas mucho más fácil, los árbitros ya preguntan más, antes no era así, pero también nos podían haber pasado nosotros en contra, entonces estamos hablando de que nos conviene a nosotros ahora, pero bueno, lo importante es que ganamos en penales, que siempre hemos mostrado una clase tremenda, mis compañeros que tiran, han demostrado tirar muy bien. Ahora, jugaron ya con Uruguay, puede ser Perú, ¿hay alguna predilección? A esta altura se puede hablar de cierta predilección porque ya conocen los rivales, saben lo que han jugado, lo que calzan. No, no, sabemos que, como dijo también el entrenador de nosotros, creo que Uruguay es un equipo muy fuerte, el equipo más fuerte con Brasil, va a ser un partido difícil, Perú tiene jugadores importantes también, va a demostrar lo suyo, mañana lo vamos a ver tranquilo, pero creo que cualquiera de los dos va a ser muy difícil. ¿Terminaste por ahí con alguna contractura o solamente fue precaución en el momento? Un pequeño pancorazo que tuve en el primer tiempo casi terminando, que me dieron un golpe, son típicos esos dolores que no se pasan en el partido, pero ya estoy bien.